Esta verania, Willis, 24 puntos en el partido. Tres jugadoras con diez en su equipo. Karen Cope, su hermana Ángela y Mariela Quezada. Ya sacó Ángela Willis, Elena Keldivekova, Yesenia Uceda, Mariela Quezada, Dionisia Thompson, ahora Perú con Carla, Elena, la pone Yesenia contra el bloqueo. Punto peruano que va a 15. 15 puntos también para Yesenia, 16 para Tizoto, 15 para Yesenia. Viene ahora Costa Rica, Dionisia Thompson, la pone Verania Willis, Carla, Elena, levanta, Mirta, vive, punto peruano, 16 iguales. De lunes a viernes a las 10 de la noche las noticias más resaltantes en 90 segundos con Mónica Delta. Todas las cojas de Mirta, todas entraron, ¿no? Todas van, claro. Dionisia Thompson, Karen Cope, punto 17 para Costa Rica. Bueno, Leila ya comienza a hablar, le comienza a pedir a Paty que la abunda, alienta a Mirta. Vamos, vamos, grita desde sentada en el banco al lado del doctor Tay. Va a sacar Karen Cope. Sacó Karen Cope, Carla, Elena, Mirta, punto. 17 para Perú. De lunes a viernes a las 5 y media, Claudia Cisneros, Aldo Mariáten y Sofía Franco nos brindan más información para más peruanos en la primera hora. Va a sacar a Mirta Uribe. Edwin Jiménez, no se le han dado cuenta. Después les cuento, después del punto. Yesenia Uceda, Elena Keldivecova, punto peruano, 18. 18, Perú, 17, Costa Rica. Al fin, fin, podemos pasar adelante. Edwin Jiménez, el asistente que ve todos los partidos previos, todas las estadísticas con Juan Diego García Díaz, el preparador español, es quien manda los saques, indica a dónde sacar. Todo el partido estuvo en posición 1. Ahora les pidió que sacaran sobre posición 5. Bloqueo de Elena. La manda Mariela, Quesada. Levante Elena, Leila, Chihuahua, punto. 19, Perú. 19, Perú, 17, Costa Rica. Vamos. Vamos, Perú. Va a sacar Mirta Uribe. 19, Perú. 17, Costa Rica en este cuarto set. Poco Mirta. Alfaro. Ahora Dionisia Thompson. Verania Willis. Para bien Yesenia. Patisoto. Yesenia Uceda, punto 20 para Perú. 20, Perú, 17, Costa Rica. Ahora sí, ¿no? No se me vayan a caer en los puntos finales. Se viene el cambio en Costa Rica. Va a salir la número 5, Karen Cope. Lo hizo muy bien Yesenia porque ella recibió el ataque. Claro. Sí. Armaron todas las jugadas. Sí. Fonseca en la cancha en Costa Rica. Ya están en 16 puntos. Yesenia, Leila y Patisoto, las tres. Sacó Mirta Uribe. Fonseca. Ahora va Costa Rica. Para bien Mirta. Levante Elena. Bien. Yesenia, punto. 21 para Perú. Perú, 21, Costa Rica, 17. Qué buena racha de Yesenia en este momento del partido. Sí. Cuando las necesitamos, las chicas que más saben aparecen y hacen que salte la barra peruana. Ya sacó Mirta Uribe. Buena. Punto 18 para Costa Rica. Pero pésimo momento para perder el saque. Sí. Sí, pero ha jugado muy mal los saques Mirta en este partido. A sacar Chinchilla. 21 Perú, 18 Costa Rica. Sancó Chinchilla. Carla Ortiz. Elena Keldivecova. Ahora con Yesenia en fuera. Punto. Punto Perú, 22. 22, 18 Perú. Primer y segundo set para Perú. 25, 18. El tercero fue para Costa Rica. 34, 32. Viene ahora Perú. Estamos en propensión latina. Mundial Japón 2010 en alta definición. Va a sacar Yesenia Uceda, 12 de la noche. 27 minutos en todo el Perú. Levanta ahora viene Mariela Cezada. Punto. Costa Rica, 19. Vamos. A las 5 de la tarde. Partidazo en frecuencia latina. China, Rusia. Mundial Japón 2010 en alta definición. Aquí está Elena. Punto. 23. Esa era Elena. 23 Perú, 19. Costa Rica. A cerrar, Elena. A sacar Elena. Aquí el Divecova. Ya la puso Elena. Mariela Quesada. Violicia Thompson. Quesada, Vanessa. Levante Elena. Ahora mueve con Pati Soto. Punto. 24, Pati. 24, 19 en este cuarto set. Estamos en el cuarto set. 24 Perú, 19 Costa Rica. Para sacar Elena. Aquel Divecova. Luego viene Elena. Viva Elena. Cuarto set. Estamos listos para ganar este partido. Elena. Aquel Divecova. Sacó Elena. María la Quesada. Dionisia Thompson, Salva Leila, viene Yesenia, Carla Ortiz, Mata, bloqueo Yesenia, Vanessa, viene, Pati, 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 loco. Punto 25 para Perú, ha ganado el partido Perú, estamos en la salida base del Mundial, Japón 2010, 25-18 primero, 25-18 el segundo, 34-32, el cuarto, 25-19, ha ganado Perú el partido, estamos en la segunda fase, el viernes jugamos, 9-15 de la noche lucha. Conseguimos el objetivo, creo que lo queríamos, y ya lo que pase en la otra fase, ya veremos, ¿no? Cuando se juegan los partidos. En Tokio, Gustavo Barnechey, la emoción de esta victoria peruana. ¡Arriba Perú, tanque, por fin! ¿Cómo nos han hecho sufrir hoy día? Yo creo que el bajón este ante Polonia todavía le ha costado al equipo peruano el día de hoy, todavía no se ha sentido al gran equipo peruano que uno esperaba ver. Creo que contra Japón y Serbia, a pesar de perder, hubo mejor nivel que hoy. Saludos a toda la gente de Miraflores, Dito Cede de Paso, y a toda la barra peruana aquí. Hay una gran hinchada en esta zona de la tribuna donde estamos nosotros, y los grupos más significativos de peruanos están aquí, en esta parte del Coliseo. Creo que hoy, por fin, logramos esta victoria. Nos pone en la siguiente fase, en un resultado que tenía que darse. En ningún momento dudamos de que, bueno, en algún momento, entre el tercer o el cuarto, dudamos de las posibilidades de Perú. Tengo que ser sincero, no vi al equipo bien. Pero por lo menos, recuperamos y la lógica se dio de que Perú es mejor que Costa Rica. Ganó, clasificó, y ahora ya que vengan cuatro partidos más de la siguiente, va a ser una ronda muy complicada. Contra Rusia, China, Corea y Turquía, los clasificados en ese grupo, vendrán aquí a Tokio para enfrentarse al grupo de los peruanos. Nos vamos despidiendo desde Tokio. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes muy buenos días allá en Perú. Perfecto, Gustavo. Amigos de Frecuencia Latina, Perú está en la segunda fase. No se olvide, a las 5 de la tarde, China-Rusia. Luego estaremos el jueves con Brasil-Italia. Y volveremos para ver a Perú el viernes a las 9 y 15. Lucha como siempre, un placer. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Que descanse. Chau.